Que tenemos que ir ya al musical de Lugra y a bailar y acá se van a ver las edades. De la filosofía a la fiesta. Acá se van a ver las edades. A bailar, ¿eh? En la música. A ver. Y una morocha sola se está moviendo. Quiere un cuartetazo. ¿Cómo? Que alguien saque a bailar a la morocha que si muere te ganas. No puede hacer todo el campeón. Quiero que juegue la van. Y que alguien saque a bailar a la morocha que si muere te ganas. No puede hacer todo el campeón. Quiero que juegue la van. Dice. A mí me gusta la morocha bien bonita. Vení, rubia. Y mi amigo busca una rubiecita. Esa quiere un cuartetazo violento. Y si pone en reggaetón que baje lento. Lento, lento, pero siempre atento. Pregunta que te guste, pero cero sentimientos. De amor, yo soy así. No quiero meter cuentos, pero si te digo que no te entrosote. Y, baby, yo soy el hombre que tu cuerpo necesita. Yo soy el que sabe que tenés ganitas. Y es que te saque a tirar unos pasos. Vamos, paso a paso. Me tomo un par de... Y saco, saco, saco a bailar a la morocha que si muere te ganas. No puede hacer todo el campeón. Quiero que juegue la... Y vamos, la última cosa. Que alguien saque a bailar a la morocha que si muere te ganas. No puede hacer todo el campeón. Quiero que juegue la banda. Se não me親ca que se entrega. Se não me engana. Se não me engana. ¡Mira!